Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias por la mañana que está pasando aquí, señora viceconsejera. Tenía usted ganas de volver y, desde luego, ha vuelto con mucho contenido y se lo agradecemos. Bien, la pregunta ya la ha formulado el presidente de la comisión. Queremos saber qué está haciendo su consejería, qué están haciendo los responsables del transporte público madrileño para devolver la confianza a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Y lo que le diré en esta primera intervención es que una de las maneras de entender la confianza, parece que hablamos mucho de confianza cuando hablamos de los inversores o la reactivación económica, que hablamos mucho de diferentes tipos de confianza en diferentes áreas, pero nos olvidamos mucho de los ciudadanos y los servicios públicos. Y, precisamente, si algo nos ha demostrado todo lo que ha sucedido durante esta pandemia, es lo importante que es esa confianza, que no deja de ser la fe en las acciones de otro sobre las que uno no tiene posibilidad de incidencia directa. Es algo muy importante para que nuestra sociedad funcione. Como le decía, ha tenido un papel fundamental esa confianza, precisamente, para que saliéramos de la parte probablemente más oscura de esta crisis y se ha demostrado que es insustituible por otra cosa. Todas las preguntas que se le han hecho aquí esta mañana están, de alguna manera, relacionadas con esto. Pero yo quiero incidir en este punto porque creo que hay muchas cosas que ya no estaban bien antes de la pandemia y de estas restricciones que obligatoriamente tenemos que cumplir y que van a incidir precisamente en esto. Le dejo contestar y luego continuamos. Gracias. Está bastante claro que en algunas cuestiones fundamentales vamos a coincidir. Pero yo le explico, bajo nuestro punto de vista, cuál es la situación. Y la situación es que la crisis del COVID lo que ha hecho es agravar problemas que, desafortunadamente, ya existían y convertir algunas cuestiones importantes que había que resolver en críticas, es decir, en emergencias. Los autobuses en Guadarrama tenían problemas antes de la crisis del COVID, la gente hacía colas enormes y no podía llegar a trabajar si tenía que utilizar el transporte público, cosa que hacía que se desincentivase. Algo que es tan importante para todos como espero que me dé tiempo ahora a comentar. Hace un año, en el verano pasado, con altas temperaturas, se producían un montón de desmayos, incluso en el metro, por las aglomeraciones, haciendo poco practicable algo que también es fundamental porque es la arteria principal en la ciudad de Madrid y en los alrededores. Vivíamos varias manifestaciones por el transporte público como un derecho fundamental que responde, es decir, un servicio público que responde y que cubre un derecho fundamental como el derecho a la movilidad, del que también se ha hablado aquí antes. Claro, los problemas anteriores no han desaparecido, lo único que ha sucedido es que se han agravado, se han agravado muchísimo. Y a nosotros nos preocupa también ese enfoque de servicio público o como una de las últimas notas de prensa que se han emitido, creo que ha sido esta desde Metro, donde ponía el servicio comercial. Porque hay que priorizar una cosa sobre la otra, hay que tener un enfoque determinado. Podemos intentar cuadrarlos, pero en momentos de incertidumbre como esta, lo que debe primar para nosotros desde luego es el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía en condiciones seguras, que eso es lo que además viene a complicar toda la ecuación. Y afrontamos una contradicción muy grande, porque, y ya lo ha apuntado, que decía que la izquierda quiere transporte público sí o sí, el portavoz de Vox, claro que lo queremos, porque entendemos que es la única manera sostenible y segura a medio y largo plazo para que se puedan mover los madrileños y madrileñas. Porque con la incidencia del COVID se nos ha olvidado que hay 30.000 muertes al año en nuestra región por temas relacionados con la contaminación. Y si lo que hacemos es desincentivar hasta que podamos cubrir con seguridad esa demanda total, por si estamos al 50%, está clarísimo que si tenemos éxito en esa confianza, vamos a tener un problema, porque no vamos a poder cubrir el servicio con seguridad. Entonces, ¿cómo van ustedes a equilibrar esta balanza? Porque de verdad nos va la vida en ello. Muchas gracias.